Canción Presidente Maínez arrasa en Spotify y Antros. La canción de campaña del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano ya rompió récord en las plataformas musicales y es tocada en Antros de Guadalajara. En las últimas semanas, Presidente Maínez, que interpreta a Joahui López, en apoyo al candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez, se ha vuelto viral en redes sociales. En TikTok ya cuenta con trends de baile y, sin duda, el ritmo ya es tarareado por miles de mexicanos. De hecho, ya rompió récord en Spotify, pues la canción ya cuenta con más de un millón de reproducciones y se encuentra en los primeros lugares de lo más escuchado en México. Y en TikTok se ha viralizado un video en donde jóvenes en un antro cantan a todo pulmón la canción. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas?